Buenas tardes, ciudad gobernador de la Cava. Aquí está el equipo del Ambulatorio La Isabelica, portavoces de nuestro agradecimiento por haber escuchado nuestro llamado en relación a la necesidad de remodelación y climatización de las principales áreas del Ambulatorio, comenzando por emergencia, adultos niños y sala de parque. En los próximos días vamos a contar con estas áreas en óptimas condiciones para brindar una excelente atención. Quiero que sepa que aquí estamos con usted y aquí nadie se rinde.